... ...es lo que hoy queremos denunciar y lo queremos hacer abiertamente trasladando a todos los palmeños una realidad que desde hace meses venimos denunciando desde el Partido Popular para quien no lo conozca la Unión Europea tiene un programa que se llama Garantía de Alimentos que destina unos fondos muy importantes y reparte entre los Estados miembros para que los Estados miembros den lo que se conoce como esa tarjeta de alimentos ahora que era dar una cantidad de dinero para las familias vulnerables con carácter general se establecía que era una familia vulnerable pues como digo en este periodo de tiempo el gobierno de España de manera unilateral como muy bien ha dicho la alcaldesa sin contar con las comunidades autónomas ni los ayuntamientos ni contar con el tercer sector que son de la mano los que atienden el conjunto de las necesidades los que conocen a pie de calle cuál es la situación de esas familias inmigrantes que vienen a trabajar en el campo o las víctimas de violencia de género o esos abuelos que no tienen hijos menores pero que cuidan de muchísimos nietos y tiran adelante de su familia esa realidad quien la conoce verdaderamente son esas asociaciones esas ONG o esos concejales de los municipios más pequeños que le ponen cara a las necesidades y que le ofrecen los recursos para que no pasen hambre todas esas familias como digo el gobierno de España en este proceso ha hecho de manera unilateral un cambio en el criterio y ha establecido un requisito que es que sólo podrán acceder a estos recursos las familias que tengan menores hijos menores esto supone sólo en Andalucía que se pierden 280.000 familias que 280.000 familias dejan de recibir recursos estamos hablando que en la provincia de Córdoba son más de 26.000 en concreto 26.300 familias que no tienen hijos menores a cargo pero que sí tienen una circunstancia de vulnerabilidad extrema que le hace necesario acudir a lo que hasta ahora eran los bancos de alimentos las entidades de reparto las entidades del tercer sector a por alimentos pues también se acaba con eso el gobierno de España ha decidido que ya esto no se va a hacer a través de estas entidades de reparto o banco de alimentos sino que se va a hacer sólo a través de una entidad la que ha sido la adjudicataria el proceso hay que explicarlo para que entendamos cuál es el problema que tenemos el gobierno de España recibe dinero cambia el criterio para que no todas las familias puedan recibirlo y impone en este caso a los ayuntamientos que tienen que hacer un estado de idoneidad de cuáles son las familias que tienen hijos menores a cargo lo certifican con ese certificado las familias van a la entidad adjudicataria la entidad adjudicataria le entrega una tarjeta física con esa tarjeta física es la que se va a una entidad en este caso un supermercado con lo cual tenemos que de manera unilateral se ha cambiado el criterio que se han perdido 280.000 familias andaluzas 26.300 familias cordobesas más de 100 familias palmeñas que ya no van a recibir alimentos y lo siguen necesitando ha generado un problema a los ayuntamientos que le ha obligado que hagan unas certificaciones sin decirle cómo ni cuándo tenían que hacerla siendo esos ayuntamientos hoy el de Palma del Río que lo está viviendo las personas llaman a la puerta del ayuntamiento para seguir recibiendo esos alimentos y el ayuntamiento no le han dado las instrucciones del gobierno de España de cómo hay que hacerlo y además para insistir en esta mala decisión del gobierno de España estas entidades estas superficies comerciales solo están en dos de cada diez pueblos en Andalucía y Palma siendo uno de los municipios más importantes de nuestra provincia es un ejemplo que no cuenta con esa entidad que no cuenta con esa superficie que no cuenta con ese supermercado nosotros queremos decirle a los palmeños que detrás de un gobierno que se dice progresista y que se dice que vela por los derechos de los españoles y los andaluces tenemos el gobierno más antisocial de la historia que al Partido Socialista de Andalucía lo único que le importa es la pleitesía al gobierno de Sánchez y que no le importa que haya más de 100 familias palmeñas más de 26.000 familias cordobesas que no tengan para comer por el cambio de criterio que ha hecho Pedro Sánchez no le importa el problema que está generando en los ayuntamientos y no le importa absolutamente nada las verdaderas miserias que se están viviendo en muchas familias para no tener para algo tan serio tan importante como es comer desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando desde la Consejería de Inclusión desde el Gobierno de Andalucía para pedirle al Gobierno de España que en el próximo año vuelva a un cambio de criterio que se siente con las comunidades autónomas y que acordemos la fórmula con un único objetivo un único objetivo y es que todas las familias vulnerables que necesitan alimentos se le puedan prestar y no se haga algo tan ilógico tan irracional como una persona que no tiene en palma para comer no tiene para pagar gasolina del coche para ir a Ecija por alimentos la política de lo absurdo que se ha instalado en el Gobierno de España donde solo le preocupa mantenerse en el sillón está causando estragos a los españoles a los andaluces y a los palmeños esto se une a una falta en la financiación en Andalucía de más de 1.500 millones cada año que está también lastrando nuestros servicios sociales y nuestras prestaciones públicas hoy desde Palma del Río desde el Partido Popular queremos decirle al Partido Socialista en Andalucía que dé un paso al frente que se dejen de problemas internos porque si estamos aquí es para atender a los problemas de nuestros vecinos que no tiene sentido que es ilógico que tengamos a un ayuntamiento que está recibiendo a personas a las que no se le pueden dar recursos y que el Gobierno de España lo que está haciendo es que sean otras administraciones la Junta de Andalucía o los ayuntamientos los que tengan que sacar de sus propios recursos para que esas personas no se queden sin comer porque a los del Partido Popular no tenemos esa moralidad tan relajada como para permitir que quien lo pase mal no se le den recursos esta es una cuestión que nos afecta a todas las administraciones tenemos que que cada vez haya menos personas vulnerables para que cada vez se den más oportunidades de empleo pero mientras las familias pueden salir adelante no podemos dejarlos tirados sin algo tan importante como los alimentos por eso desde el Partido Popular tenemos que poner luz a lo que está pasando en Andalucía a lo que está pasando en España para que la gente no se lleve engaños con este Gobierno el de España el Gobierno de Sánchez que es el más antisocial de la historia que hemos conocido